El es especialista en medicina crítica y terapia intensiva, jefe de la unidad de cuidados críticos del hospital general Guasmo Suro. Hay informaciones, mi querido doctor, que hay aumento del COVID en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué hay de hablar sobre el tema? Buen día, gracias por la pregunta, licenciado. Sí, efectivamente han aumentado los casos de atención de pacientes con diagnóstico con COVID. Han aumentado en forma importante el número de casos, tanto en los casos leves como moderados y así como graves. Ahora, doctor, viendo todos estos casos, se habla de hasta 25 muertos por día que se han dado. ¿Es verdad? Bueno, yo creo que esa cifra creo que es un poco elevada realmente. Nosotros en el mes anterior, para que usted tenga una idea, de todo el mes de diciembre y hasta el día 10 de enero, es decir, 40 días aproximadamente, tuvimos un total de 27 muertos, es decir, menos de 0.8 por día. Ese número en mi hospital se ha duplicado, ¿sí? Se ha duplicado. Lo cual, pues, si usted se pone a pensar, se duplica en un hospital, en otro, en otro. Recuerde que Guayaquil tiene en este momento mucho más lugares de atención médica que lo que tenía hace 20 años. Entonces, si usted se pone a ver, hay muchas unidades que atienden, unidades del Ministerio, la Junta de Beneficencia, los hospitales privados. Y eso, pues, ha llevado a un mayor número de casos. Ahora, si esa cantidad que usted menciona es la real, no lo sé, esa cifra la manejan la parte del Ministerio y los epidemiólogos. Pero claramente hay un aumento de casos. Le envíen aquí un mensaje, doctor. Salúdeme al mejor doctor intensivista del Ecuador. El señor Francisco Hansen, le envía ese mensaje, mi querido doctor. Mire, doctor, ¿cómo se presentan? ¿Cuáles son los síntomas? 8-24. Porque tenemos entendido que los síntomas son muy variados para poder detectar definitivamente si uno está o no está infectado. ¿Y el isofado es el máximo que detecta el virus? Bien, gracias por la pregunta, Alice. Ya, mire, la sintomatología de esta enfermedad es muy similar a la sintomatología de un cuadro gripal de los que todos conocemos. El tema es que, y es una patología de poca mortalidad. El tema es que, como es una pandemia y aparece de nuevo en el mundo, no se lo conocía. Los casos que hay han superado ya los 75 millones de casos en el mundo, imagínese usted. Si usted se pone a pensar, la globalidad, la mortalidad global en el mundo está alrededor del 1.6%. Pero 1.6% de 95 millones es un número gigante. Sí, entonces las personas lo ven y obviamente con razón, con mucha preocupación. Porque, por desgracia, alrededor nuestro hay una persona que seguro ha tenido cerca de su familia o alguna amistad que ha tenido esta enfermedad grave y muchos han fallecido. Pero le decía que la sintomatología es muy parecida a la gripe. Puede darse un caso leve, ¿sí? Con dolor de cabeza, fiebre, malestar general, rinorrea, dolor de garganta. Y esta patología en especial, predominantemente respiratoria, también tiene manifestaciones extra respiratorias como lo es la diarrea. Y muchas personas llegan comprometidas, se la ven mal y rápidamente se recuperan porque básicamente su cuadro clínico es mayoritariamente deshidratación por la diarrea y sin tanto compromiso pulmonar. El problema es que, claro, todo el mundo ahora tose, todo el mundo tiene fiebre y ya se piensa en coronavirus. Y hay que tener cuidado porque estamos en la época del año donde la faringitis, el dengue, el paludismo, pues, son frecuentes. Y son patologías que se parecen mucho. Dolor de cabeza, fiebre, malestar general, lo cual hace que la gente se confunda. Por eso es importante que los médicos examinen adecuadamente a los pacientes. Entonces, le decía, se parece a una gripe y puede pasarle como una gripe cualquiera, dos, tres días mal y se recupera. Y eso pasa en el 85% de los pacientes. En ese otro 15%, 10%, sí, pasan una enfermedad moderada, un dolor mayor, mayor malestar general, pero finalmente se recuperan. Y un 5% son los casos de pacientes que requieren internación, sí, y algunos de ellos en cuidados intensivos. Y, obviamente, la mortalidad, una vez que ingresan a cuidados intensivos, es prácticamente, hoy en día, como tirar una moneda al aire. 50% y 50%. Esa es la situación de esta enfermedad. Es peligroso. Ahora, ¿qué número es crítico, cualquier porcentaje crítico cuando están afectados los pulmones? Bien, esa es otra cosa que también a lo largo de este año entero que hemos vivido con esta enfermedad y que prácticamente no leemos otra cosa que no sea esta enfermedad. La afectación de los pulmones nos ayudan para predecir, ¿sí?, qué tan afectados están, cuánta cantidad del pulmón afectado está. Pero sabemos perfectamente que no es una regla matemática. Mucha afectación, más mortalidad, menos afectación, menos mortalidad. No es así. Tenemos muchos pacientes con gran afectación pulmonar que tienen unas evoluciones realmente buenas y leves, y otros con afectación no tan importante, cuya evolución es realmente mala. Entonces, pues, en términos generales, cuando usted tiene afectado en forma importante ambos campos pulmonares, uno se preocupa, pero no es matemático. No significa que siempre va a andar mal. De hecho, no es así. Doctor, 8 y 28, 8 y 28, con el doctor José Vergara Centeno, especialista en medicina crítica y terapia intensiva, jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital General del Guasmo Sur. Hablando de los pulmones, la infección, cómo afecta el coronavirus, aparte de eso, ¿por qué esta velocidad de este virus en el cuerpo humano realmente es fantástica? Si usted se descuida un mediodía o un día, prácticamente puede morir. ¿Por qué esa velocidad? Bien, esa es una pregunta muy interesante, licenciado. Vea usted, el virus es nuevo, nuevo para la humanidad, y como tal, la relación que tiene con nuestro cuerpo es desconocida, es nueva para él y para nosotros, y eso hace que un elemento que nosotros le llamamos virulencia, virulencia, o sea, la capacidad de ser agresivo, es realmente desconocida. Bueno, hace poco, ayer precisamente, escuchaba la noticia de que expertos de la OMS dicen que dentro de 10 años, esto va a ser como una gripe cualquier y que la gente va a tener la sensación de que, como cualquier cuadro gripal de inicio de temporada invernal, va a pasar. Esto, lo que salió ayer en las noticias, esto lo venimos con nosotros conversando ya hace varios meses, porque siempre en algunas entrevistas que me han hecho yo les digo, no se asuste o no se admire dentro de 3 o 4 años. Alguien le pregunta a un amigo, ¿y cómo te va? ¿Qué es tu vida? Ay, hermano, me dio el corona el otro día. ¿Cómo me dio el corona? Sí, sí, ¿y cómo está? Bien, ya pasó. ¿Por qué? Porque el virus se está relacionando con el humano, se está adaptando a este nuevo hábitat donde él va a convivir, y hay una especie de simbiosis, una especie de arreglo biológico, un acuerdo biológico donde probablemente esa relación con un nuevo hábitat biológico hace que éste se vaya adaptando y tal vez sea menos virulento. Es increíble la velocidad de hoy por hoy, mi querido doctor. Economista, Pablo Calderón, una pregunta para el doctor. Perfecto, muchas gracias, licenciado. Saludos cordiales, doctor Vergara. La condición de enfermedades preexistentes para la agresividad del virus, mi querido doctor. Gracias por la pregunta. Efectivamente, no es lo mismo que el virus afecte a una persona sana, deportista, a que no fume, a que afecte a una persona sedentaria, obesa, hipertensa, diabética, en los cuales, pues, obviamente el virus tiene más probabilidad de ser más agresivo y la probabilidad de que esa persona responda menos adecuadamente a la enfermedad. De ahí la importancia. Si una persona con estas características, si una persona es previamente hipertensa, diabética, fumadora, con sobrepeso, son los que más deben cuidarse. Y no tanto deben cuidarse, debemos cuidarlos. Porque la responsabilidad es una responsabilidad social. Yo me pongo la mascarilla para proteger a mis amigos, a mis familiares, a mis conciudadanos. Y ellos se ponen las mascarillas para protegerme a mí. Esa es la responsabilidad de tener que utilizar todas las medidas de seguridad. Porque si una persona con estos factores de riesgo se enferma con coronavirus, la probabilidad de evolucionar mal es mucho mayor que una persona sin estos antecedentes. Perfecto. Otra consulta, doctor. Doctor, la ivermectina, ¿está contraindicada en personas con diabetes? No, no. Con respecto a la ivermectina es importante aclarar algunas cosas. No hay hasta ahora ningún estudio grande... Perdón, doctor, lo interrumpo. ¿Por qué la pregunta? Porque la municipalidad de Guayaquil ha desplegado un plan de entrega de ivermectina. Y las brigadas médicas, cuando visitan los hogares, lo primero que hacen es preguntar ¿Hay personas diabéticas? Sí, hay personas. Él no puede tomar la ivermectina. Por eso era la inquietud. Ya. Eso va por el mecanismo de acción del medicamento que en estos pacientes podrían tener efectos adversos. Pero además, no solamente en los diabéticos. Y eso es lo que le iba a decir. Si bien es cierto, no hay estudios que hayan demostrado su eficacia. Hay varios estudios observacionales que sí lo demuestran. De hecho, como tratamiento nosotros lo usamos. Él le decía que hay que también estar muy atentos y estar buscando que la persona, sobre todo la mujer que la va a recibir, no esté embarazada porque no se conoce los efectos teratogénicos de la ivermectina. Y de hecho, si bien es cierto, se han hecho algunos estudios, podrían tener algún daño para el feto que está en camino. Por lo tanto, en las mujeres embarazadas no deberían recibirlo. ¿Usted se vacunaría, doctor? Bueno, yo ya llené el formulario que me llegó del ministerio respecto a la vacunación y dije que en esta ocasión no me voy a vacunar. Y lo digo por dos razones. La primera, yo tengo anticuerpos en niveles muy adecuados. De hecho, casi al inicio de la pandemia en que estuve ingresado en cuidados intensivos, cuando salí, mis anticuerpos tenían buenos niveles y doné plasma. Luego, después, me volví a hacer anticuerpos y lejos de bajar habían subido y volví a donar plasma. Luego, mis anticuerpos bajaron, bajaron en forma importante y dos, tres meses después me volví a medir para saber cómo estaba y nuevamente han subido. Eso podría responder a una situación. Yo soy un médico que hace asistencia, o sea, veo y examino pacientes. No soy médico de escritorio y, por lo tanto, estoy continuamente expuesto y creo que de alguna manera he estado, mi cuerpo está continuamente defendiéndose y entonces continúa produciendo anticuerpos. En ese contexto, y por eso dije que no me voy a vacunar. Y la segunda razón es porque si yo tengo defensas adecuadas, no le quiero quitar la vacuna a algún colega que no tenga anticuerpos o que no haya tenido la enfermedad. Por eso considero que ellos son prioritarios. En una segunda ola de vacunación, dependiendo de cómo estén mis anticuerpos, me vacunaré o no. Muchísimas gracias de mi parte, mi querido doctor, muy amable. Gracias a ustedes por la entrevista. Con el doctor José Vergara Centeno, especialista en medicina crítica y terapia intensiva, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General Guasmo Sur. Para finalizar, doctor, para la ciudadanía, la prevención. Gracias por la pregunta, licenciado. Como les decía hace un rato, en este momento, hoy en día, la mejor medida preventiva es la mascarilla. Cuando usted esté cerca o esté trabajando o salga a la calle, utilice la mascarilla, pero utilicela en forma adecuada, que cubra su nariz y su boca, y que esté lo más pegada posible a su cara. Luego, mantenga una distancia prudente, mínimo metro y medio. Ahora, si usted está con mascarilla y esa otra persona también está con mascarilla, la distancia podría ser menor, pero en principio mantenga el metro y medio. Y tercero, límpiese continuamente sus manos, cada vez que toque superficie, que no sabe en qué condición de higiene están. Ok, doctor, le agradecemos infinitamente. Sus criterios son excesivamente valiosos para la ciudadanía que estamos expuestos a esto, doctor Vergara. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias por la entrevista, licenciado. Es un placer poder atender sus preguntas. Y nuevamente a la ciudadanía, cuídese porque usted me cuida a mí, y yo me cuido porque yo lo cuido a usted. Muchas gracias al doctor José Vergara Centeno, especialista en medicina crítica y terapia intensiva, jefe de la unidad de cuidados críticos del Hospital General Guasmo del Sur. Muchas gracias, mi querido doctor. Gracias. 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 Gracias.